¡Suscríbete al canal! Se ha dado así. Yo debería haber más. Espera, voy a entrar. Igual con la mano. ¿Nos habéis hackeado? ¿Es eso? ¿Habéis hackeado? Ya habéis hackeado los dados, ¿verdad? ¡Guau! Nos habéis hackeado, ¿verdad? No, pero no tienen un de ocho. Todo el mundo con el dado de ocho. Todo el mundo con el dado de ocho. ¿Qué hablas? Se ha dicho primero el de seis, ahora el de ocho. Te estás inventando los dados. No tienen tantas caras. Ahí tenemos a... Mira. Voy a hacer lo mío. Bienvenidos a Éxito Crítico, el único canal de Twitch donde toda la gente tributa en España. Bien, hoy... Cuando no estoy en el paro, sí. Tributad en el país que os ha dado las cosas. Por favor, gracias. Bien, hoy... ¿Cuál es el país de... ¿Va a decir algo Leticia? ¿Tiene cara a decir algo? Iba a decir una tontería. Es igual, dejamos... Adelante, no. Leticia, por favor. Paramos todos hasta que la diga. Iba a decir en China porque las compramos para Aliexpress, pero es igual. Bien, de acuerdo. Queremos mucho a Leticia, aunque... No, hoy no. Aunque... No, hoy más. Hoy lo necesitas más, claramente. Bien. Qué un guiol. Esta semana en Éxito Crítico tenemos... Mañana... ¿Estrés? Nada. No, que no. Mañana es 13. 13. Claro, bien. Perfecto, Draco. Al rincón de pensar. Bien. Hoy no pasamos de esto. Hoy no pasamos de la presentación. Hoy vamos a estar aquí diciendo gilipolleces toda la noche. Yo aviso que no estoy aquí. Mañana hoy no. El jueves hay estar porque grabasteis ayer, ¿verdad? Sí. No. Y ahora sí teníamos de antes. El que estaba anterior. El viernes no hay nada. Y el sábado y el domingo, Laura y Laura con la forma débil. Sí. Y el romingo tenemos... El dios maquinarios japoneses es muy interesante. Ahora se llama romingo. Me he perdido la voz. Se llama romingo. Se llama romingo. Se llama romingo por dos cosas. Primero, porque se llama romingo. Y segundo, porque ella lo odia. Tiene sentido, porque yo lo primero que pienso es en minga. Yo pienso en minga y yo pienso en rocío y domingo. No, las romingas son otra cosa, Mario. Céntrate. ¿Qué son? El domingo... Si le llamamos rolmingo, es un poco rocío. Rol y... Pero esconde el hecho de que es de rocío y eso le hace menos daño a rocío y eso está mal. Dicho esto, bueno, esa es la programación de la semana. Seguidnos en redes sociales. Seguidnos en... Twitter. En Twitter. Seguidnos aquí en el canal de Twitch. Seguidnos en YouTube. Si tenéis por ahí una suscripción que darnos, la agradecemos siempre mucho. La convertimos en más rol. Literalmente tenemos una máquina en la cual echamos euros, apretamos así y sale rol. Es nuestra máquina de rol. Y la tenemos que pagar todavía. Y la vida de Tony. Rocío es la máquina de... ¿Qué? No, por qué no nos metemos en monedas a Rocío. Rocío es la máquina de rol que... Rolcío. Nos da rol gratis, en realidad. Teníamos dinero y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Compramos la vida por fin a Tony o hacemos más rol con la máquina? ¿Compramos una máquina de hacer rol? Sí. Hemos comprado la máquina. Es una buena inversión. Ahora necesitamos más dinero para echárselo a la máquina porque nos hemos gastado todo el dinero en comprar la máquina. Sí, eso también es verdad. Así que darnos más dinero. ¿Qué ha ocurrido esto? Os he perdido ya el hilo hace muchísimo tiempo. No lo sabemos. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. ¿Quién está haciendo qué? Estos son recios. Esta campaña, la cual... Un resumen rápido de la situación. El grupo tiene un baile de máscara. Alguien puede pasar en el chat. Sí, perdóname. Sí, lo estoy diciendo ahora. Hay una opción, si eres fundador del canal, de los que tienen el icono de First, hay una opción para quitarlo y que se hagan los datos nuevos. Tienes que ir a tu perfil y hay una opción, no me acuerdo. En seguridad, creo, o algo así. En seguridad, que era quitar la seña de fundador o algo así. De la cosa que está buscando en el chat para que lo pongan en el chat y lo dais y ahí podéis cambiarlo. Perdón, Mario. Y una cosita más, una cosita más, una cosita más. Estoy el viernes 22 en el Twitch de Piedra el Papel de 20 en el podcast de 7 de la tarde a 9 de la noche. Esto lo recordaré unos días antes. Charlando con la gente de Piedra el Papel de 20 sobre D&D y sobre rol y sobre cosas. Nice. Intenta no meterte demasiado con D&D. Va a ser lo de siempre. Los gays son mejores en todo. Una caja de cuchillos. En fin, ya me habéis escuchado decir esto. La música. Oye, esa frase. Confirmo el viernes 22. Ahora vengo. Bien. Ahora que sabemos que Mon es realmente, se está haciendo famoso y dentro de poco dejará éxito crítico y a todos nosotros tirados. Se lo deja Sony y no pasa nada. Se lo deja Sony y a partir de eso viviremos una época. Me voy a llevar solo a Tony conmigo para comprarle la vida en la otra cosa que a la que vaya. Oye, gracias. Sí, yo lo valoro eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Bien. Ahora que zarpa este barco inesperado. Oh, todavía no tenemos... No, callas. No. Esto es secreto. Ya se descubrirá en algún momento. Bien. Hay que dar IPE, hay que dar IPE. Hay que dar... En los recios de Rufio, vamos a centrarnos en la campaña que nos toca hoy. ¿Vale? En los recios de Rufio, este grupo de aventureros están luchando contra una entidad que parece estar atacando en varios frentes. Por un lado, está condensando poder en el plano astral mediante la creación de Warforged. Criaturas mecánicas capaces de pensar y de sentir. Cuestión marca. Hay muchas dudas al respecto y muchos grises de por medio. Que, por un lado, parece estar intentando dominar a todas estas criaturas y someterlas a su voluntad. De la cual sabéis que, al otro lado, se encuentran múltiples... Estructuras que están utilizando este ejército. Encontrasteis planos que hablaban de Warforged enormes, de una factoría y de lo que parecían ser unos cuarteles que parecían tener el reparto de todo este ejército por el plano astral. Por el otro lado, tenéis una invasión gigante en el plano material donde las fuerzas de gigantes comandadas por una dragona disfrazada de gigante al servicio de Slark Graciel está ocupándose de engañar y hacer que los gigantes se coordinen para un ataque organizado. En mitad de todo esto estáis vosotros intentando mantener unas opciones de crear un ejército en Taldor y que pueda defender a esto y organizarlo. Para esto vais a asistir a uno de vuestros eventos más o menos favoritos según la persona. Un baile. El baile es dentro de una semana. Tenéis unos 10 días más bien. Tenéis unos días. Un 20 días de tiempo real aproximadamente. Sí, aproximadamente veremos más o menos porque igual hay problemas técnicos para la semana que viene y ya avisamos. Lo que vamos comentando. Y estáis empezando a preparar vuestros días, las actividades que os quedan para estos días, incluido un plan que parece incluir una bolsa de algo. No lo sé, tenéis vuestros planes personales. Hay quien quiere pasar más tiempo con los Warforged. Hay quien quiere pasar más tiempo preparando trajes. Hay quien quiere preparar alguna actuación. Todo el mundo está preparándose para este evento de la mejor forma que sabe y hay gente que ha hablado de ir al plano del fuego a pegar unas hostias a un elemental de fuego. Ya de paso porque total queda aquí al lado el plano, queda aquí al lado, son dos paradas, vamos para allá, venga. Entonces, ante esta perspectiva de esta situación y con Toñique probablemente se haya quedado sin luz. Esto es una sesión. Esto va a ser una sesión. Bien... Vamos a empezar los recios en este día de nuestro señor en el que todo parece que está un poco de aquella manera. Royce, vamos a empezar por ti, por la cosa más importante de todas. Tienes una bolsa de judías, ¿quieres hacer algo? Estáis todos, estáis todos, habéis vuelto todos tranquilamente a Emón. Alarga esta sesión como tú quieras. Estamos en Emón, ¿verdad? Estáis en Emón, habéis vuelto tras un encuentro bastante interesante. Dentro de una casa maldita en la cual habéis obtenido un instrumento y lo habéis pasado ligeramente mal. Algunos, otros no tanto. Vale. He vuelto. Hola, Toñique. Vamos a poner... Paso uno, chequear con caldo. Caldo. Y con Júrjar. Por supuesto. ¿Cómo? Espera, con caldo tiene sentido porque está en Emón. El cual se encuentra, por cierto, muy contento porque han traído... Un momento, ¿nos hemos venido a Júrjar sin Emón? ¿Qué? ¿Nos hemos venido a Emón sin Júrjar? Generalmente no viajamos. ¿Tienes que estar en Huesum porque es nuestro mago de casa? Lo habíamos dicho. Y nos dijo que... Lo contratamos en Emón. El señor está todavía en su torre. En la torre de Tal esperando a que le llevéis al día siguiente. Le habéis dicho, tenemos que hacer cosas que hacer aquí. Pero cuando eso ya venís, te llevamos para Huesum. Perfecto. Lo que queréis hacer es vuestra partida. Yo soy un mero espectador que dirige cómo vais hacia vuestra... El pescado. O sea, no el pescado. O sea, caldo. Sí, caldo básicamente está ligeramente triste. Porque la pesca no es tan buena ahora en... Mario, hace 10 segundos decías que estaba muy contento. ¿Qué le ha pasado? No, no, está feliz. Porque acabo de recordar un factor importante y está triste. Está ligeramente triste. Lo siento, estaba contento. Pero cuando habéis visto que caldo era poco pequeño y de mala calidad... No sé las emociones. Pobre caldo. Caldo y en general las templaciones están un poco de aquella manera. Ante lo cual... Caldo está en plan... He pescado 15 veces. ¡Ah! Pero en antos pequeños. ¡Santos pequeños! Es un poco la energía de caldo. Pero el resto está un poco... Ha caído viendo que cada vez hay menos actividad marítima últimamente. Ante estos eventos, Val os comenta que se va a quedar en el barco que tiene un par de planes para mejorar esta situación con la gente del barco. ¿Roycefit? No, y no incluye en absoluto Roycefit. Que si vais a ir al plano elemental de fuego, que os paséis por ahí a saludarle, pero que si no, que va a estar liado haciendo ropación y haciendo un plan secreto con los marineros. Secreto con los marineros. Ok. No, no es un poco como vital que Val venga al plano de fuego. Eso es que la aviséis para ir al plano de fuego, pero que el resto de la... Los días hasta el baile se los va a pasar ahí. Tranquilamente. No, pero la pregunta que yo tengo realmente sobre el anillo es si el anillo es usado para derrotar a un elemental. ¿Tiene inmunidad la siguiente persona que coge a la persona? La persona que esté atuneada al anillo. Vale, eso es lo que es necesario. Vale, es lo que es necesario que esté en el plano de fuego. Val tiene que estar allí y tiene que ayudar a acabar con... Y tiene que tenerlo atuneado ya. Sí. Súper bien. Vale, esa parte no es problema, la podemos hablar cuando tal, porque no tiene problemas con eso. Simplemente cuando lo decidáis, él está dispuesto a ir. Simplemente que va a estar ocupado porque tiene que hacer movidas de ropación. Movidas de ropación, ¿verdad? Lógico. Sí, muchas horas de esto. También hay un baile, claro, que tiene movidas de ropación. Y se va tranquilamente al barco a preparar su plan secreto de tripulación y la ropación. Bueno, y lo de los problemas y tal es lo que me contaron la última vez. Es más de lo mismo, pero cada vez más extendido. Cada vez hay más problemas para circular en la zona, en mitad del océano que está al oeste de Mon. Si no recuerdo mal, se llama... Ozmit, el mar de Ozmit. Ozmit, sí. En toda esa zona parece que cada vez hay más problemas. Barcos que desaparecen, barcos que no vuelven. Y no hablamos de un evento pequeño como pasaba con las barcas de Shell Steps. Hablamos de barcos mercantes que salen y no vuelven. Y eso ha ido empeorando con el paso de las semanas. No es que esté empeorando, es como que cada vez menos barcos se atreven a salir porque no está volviendo ninguno. ¿Pero eso tenía algo que ver con los gigantes o no? No tenéis ni idea del asunto. Parece ser que es algo en el mar de Ozmit que está impidiendo esto. Está bien tener eso en cuenta. ¿Y el gobierno de Mon está haciendo algo al respecto o esto es en plan...? ¿Quieres intentar investigar e integrarte de algo? Si no vamos a hacer nada, lo que pasa es que ahora mismo acabamos de salir de una casa encantada. No hablo de ahora, sino como actividad a lo largo de la semana, aparte de actividades más cotidianas o cosas menos... Tengo otra cosa en mente también y no sé lo que me vas a dejar hacer. Así que... Depende de lo que sea la actividad, pues... ¿Te vamos a hablar ya o...? Yo quiero preguntaros ya qué vais a hacer a lo largo de estos 10 días de actividad, básicamente. Cosa que queréis hacer. Podemos hacer escenas en medio sin ningún problema, pero una idea general de lo que vais a realizar. Podéis hacer actividades concretas, yo os digo, de un rato, un día, hablar entre vosotros, poner, no sé, hacer gente... Hacer escenas de Royce Feet, hacer... Tantar burías en mitad de la plaza de West Room y ver qué pasa, llevar a Jurghara... A West Room, lo que queráis, pero... Pero quiero que me digáis alguna actividad general que queráis desarrollar durante los siguientes 10 días. A Dracol lo apunto, quítate las horas que veas convenientes del... Del Excel y lo vamos viendo por primera vez. Te odio. Yo quiero hacer eso de con Serena. Sí, eso por un lado. Vale, sí, hazme una tirada de lo que tú ya sabes por el otro lado para lo que yo ya sé. ¿Más? ¿Por dónde? ¿Ventaja? ¿Ventaja para Alana? ¿Ventaja para mí? Espera, no recuerdo qué era. Mira en el chat. Sí, 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 es lo que estoy diciendo. ¿Dildo? Sí. Con P de Dildo, sí. Con P de Dildo. Ahora lo hago y te digo lo que he sacado, ¿vale? Yo también tenía que tirar. No, tú no porque le estás dando ventaja a... Ah, estupendo, vale. Sí, 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 sí. Esto para ti es una actividad que requiere de más tiempo porque tú tienes que seguir realizándola. Pero para ella es una actividad momentánea porque es algo que a ella le sale con facilidad y que tú tienes que seguir practicándolo a lo largo de la semana mientras que ella lo hace un poco tiempo. Esto es misterioso, sí, pero es así. En la vida a veces es así. Te pongo el número. Vale, perfecto. Va progresando. Es un avance mucho más rápido del que esperabas. Estás empezando a entender cómo funciona. Va a ser interesante. Ok. What the fuck is going on here on this day? On this day? ¿Todo el mundo parece tener planes ocultos? ¿Algo que quiera hacer Kamala durante los próximos diez días? A ver, yo... Sí que me gustaría... Pero es que esto depende de otras personas, así que no sé si tendrían tiempo. Pensaba que en algún momento, si teníamos tiempo de venir estas dos semanas, ir a ver a Buissón a devolver los trozos de campana. Pero dependo de otras personas que me lleven. ¿Y sobre campana una? No. De hecho es una, sí. Probablemente Val pueda sacar un rato para llevarte. Eso no es más problema. No le va a quitar tiempo demasiado realmente porque es teleportante allí. Seguir allí trabajando y volver al día siguiente a llevarte de vuelta. No hay idea. Dicho esto, por si acaso, os comento a todos que veis como Val está empezando a coordinar a toda la tripulación para que empiece a cantar a coro. Están haciendo 6 Shanties. Están haciendo 6 Shanties. Están haciendo 6 Shanties. Están enseñando a coordinar. Gracias. Lo voy a decir. Y veis como la primera... Dorcas está fortísimo y a tope. Toda la tripulación está empezando a meterse en eso muy rápido, muy fuerte. Tenéis la sensación de que en una semana es posible que podáis navegar y que eso vaya sonando al unísono todo el rato como una canción de... Como si fuera una peli de Disney casi, pero con 6 Shanties. Todos cantando mientras hacen actividades mientras viaja el barco. La gente que pasa por delante del barco, en Emon, en el muelle, se paran en plan ahí. Sí, se quedan mirando y es como... Alguno pregunta si es alguna actuación musical en el mar o algo, pero no, parece que solo es... Sí, claro que sí. Dinero. Dinero. Que chung. Hombre, eso es una actuación, sí, dame dinero. No parece... Has mirado, has mirado, me debes dos puntos de oro. Una moneda de plata por cada hora. Claro, la S de Skae era Serena todo este tiempo. No sé cómo funciona el dinero todavía en día. Serena, Skae. Skae, arena. Skae, arena. Skae, arena. Da igual. Serena quiere hacer otras cosas. Vale, en ese caso. Con la música. Vale. Royce, ¿algo que quieres hacer como actividad durante la semana? No, lo siento, estoy jugando con los lentes ahora mismo, no puedo. Literalmente los tienes hace una semana, podías haberlos usado en cualquier momento. Claro, pero ahora tengo tiempo. Que llevo una vida muy dura. Tema guantes y tema armadura de Hecaton y tema... Y ya está. Vale. Y el Royce. Es más algo que quieras hacer tú personalmente, porque sabes que el tema de los guantes lo está controlando Fragua, el tema de la armadura probablemente esté terminado pasado el baile, convenientemente unos días después del baile. Pues entonces, cuando volvamos a West Room, la casa. De acuerdo, vale. Vale. Pues si os parece bien... Bueno, y Serena, ¿tú quieres hacer algo durante esta semana? Sí. Por lo menos que recuerde ahora, porque soy un desastre. Bien. Viva. Serena está... De vez en cuando, cuando no tienen nada que hacer, se va a hacer la mansión. Quien quiera entrar, que entre. Tiene permiso literalmente de toda la tripulación y los medios, obviamente. Para hacer el lechuguino, para lo que quieran. Pero ella se va a meter en su habitación insonorizada. Va a echar horas y de vez en cuando va a llamar a Mal para que venga. Vale. Cosas de bardos. Cosas de bardos. Tengo miedo, vivo con pánico constante cuando oigo la expresión cosas de bardos. Pueden ser dos cosas, gritar en una almohada o sexo. Y los dos sexuales, así que van a estar gritando en una almohada, no te preocupes. Estás escuchando My Chemical Romance, tirado en la cama. Están mirando al techo, Serena con su té de lechuga y va a dar su bola con el laúd, así. Plan, tío, la vida, hostia. Vibing. Just vibing. Perfecto. ¿Cuándo esta partida de rol ha pasado de ser una fantasía de poder a...? Por favor, déjame descansar 10 minutos en la vida. Sí, yo creo que a mediados de 2019... Yo creo que en el momento en que en 2020 la fantasía de poder era poder quedar con tus amigos... Poder. A partir de ahí... Hacer cosas. Antes de 2019 era tenerlos. ¡Wow! Currir, pero vale. Sí, es completamente cierto. ¡Wow! Bien, en ese caso vamos a empezar por lo más cercano a todo esto que es. El día que os mudáis todo, que os cogéis a Urjas y os mudáis a Westroom. ¿Quién es este señor? Es un mago. Sí. Ah, este es nuestro mago gordomo. ¡Ay, mierda! ¿Dónde estabas? Es un mago con barba larga, blanca. Está completamente calvo. Tiene un ojo un poco más abierto que el otro. Lleva lo que parece ser una maleta. Como dirías, una maleta tradicional de ahora, de viaje. ¿De ahora? ¿Es Merlin el Encantador? ¿Es Merlin el Encantador? Los libros se van haciendo chiquititos y se van a hacer dentro de la maleta. ¿Quieres ver un truco genial, chispas? Sí, claro, siempre. ¡Jurjas! ¡Sí! ¡Jurjas! ¡Saca un porro! ¡Jurja! ¡Siempre tiene porro! Siempre tiene porro liado. No los lía, los saca. Es el colega del instituto que siempre tenía un porro liado, tío. Sí. No sé para qué sirve esto, pero vale. Y le gusta el moho. ¿Le gustan los sótanos? Los sótanos humedos. ¿Preguntas por qué? ¡Va a ser divertido! No sé. ¡Ah, Mario! Mierda, se me he olvidado. Mario. ¡Ah, vale, sí, dime! Eres idiota. Cuéntame. Sí, también le haré alguna visita a... Euclides. Euclides. Gracias. Mi cabeza está en todas partes y en ninguna a la vez. Eso, para ver cómo está. Vale. Y puede que vuelva a intentar convencer a alguien de que le suban el sueldo, solo por joder en realidad. Cuando... De acuerdo. Vamos a hacer primero esta escena y luego hacemos las otras. Y ya te comenté, hacemos algo de Euclides. Ok. En este caso... ¿Veis cómo Jurghas está como... Bueno, ¿nos vamos ya entonces? ¿Cuánto nos cuesta este señor? Eh... ¡Minucias! Me giro hacia Fragua. ¿Cuánto nos cuesta Fragua? Yo no llevo las cuentas. Me giro hacia Serena. Ha sido una pasta. Pero nos va a hacer conjuros todos los días en la casa. Que en el futuro nos vendrán bastante bien. Vamos a tener nuestro propio círculo de teletransporte. Un momento. ¡En un añito! En un año de nada, para cuando la campaña se haya acabado, tendremos un círculo de transporte. ¡Tos flamas! ¡Tos flamas! Será súper útil. En ese mismo momento, Fragua por fin habrá construido un barquito de papel. ¡Un barquito de cáscara de nuevo! No, me parece una buena idea tener a alguien que nos... Tremendo shame. Ha sido una gran idea. Sí, y la verdad es que por este precio es una ganga. Y lo que sí podemos hacer es enseñarles todos nuestros círculos de teletransporte. Y que nos manden desde casa a donde queramos. Ah, así nos ahorramos. Como seguridad tampoco es una maravilla. Ah, vuestros secretos están a salvo conmigos. A ver, si no podemos confiar... Conmigos. Si no podemos confiar en el Notal, que le vamos a pagar 3.000 monedas de oro al mes, no creo que podemos confiar en nadie. ¿Tres cuántas? Nada, ha sido tan mala. Tan mala, que no saben negociar. No saben negociar. ¿Qué? Pero... Y muy mal todo. Le salió muy mal. Le salió muy mal. También cabe destacar que él podrá teleportarse dentro, aquí, cuando quiera. ¿Sí? Me acerco a Fragua, ¿vale? Y le digo al oído, no, si luego le borramos la memoria. Es una opción, claro. Siempre es válida. O le matamos. Esto es mejor. Dejarme a Jurghas en paz. En cuanto a seguridad, no digo que... Es un poco peor para él, un poco mejor para la seguridad. Es todo broma, Jurghas. No pensaba matarte. Oye, es un ejemplo de la iglesia. No podría hacerle daño. Entonces me fío menos todavía. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué? No, soy mago. No me fío de... Del clero en general. Lore. Es así. O sea... ¿Tú has visto? ¿Tú has visto la que tienes? ¿Ves? Lo que tienen organizado en Wildborn sí que está bien. No hay clérigos. Solo hay una guerra civil en estos momentos. Va todo bien. Un detallito, Mario, antes de irnos a Westrum. Sí que voy a quitar al menos la mitad de los grilletes del Alexander. Creía que ibas a decirte de las judías y me he asustado de verdad. No, las judías no te preocupes que las judías las voy a hacer todas en una fiesta de tortillas en alguna noche que estemos en un hueso. Fiesta de tortillas, ¿tú sabes la que se puede liar? No te he hablado de los huevos, hablo de las judías. Que no se empiezan a salir huevos. Pueden salir huevos. Ah, no, sí. Claro, claro. A mí me quedan tres huevos. Vamos a hacer una fiesta de tortillas. Sí, eso sí. Y luego están las otras judías. Vale, no, si yo creo que me asusté por las judías. Los huevos, ok. Podemos plantar una judía hoy. Cuando estés en casa. Cuando estés en casa. No. Solo una. Vamos a plantar las cinco. ¿Tenéis judías? Tenemos judías. En nuestro jardín de nuestra casa. Vamos a plantar las cinco. Nos vamos a ir entonces a güerru. Vámonos. Vámonos. Perfecto. Venga, gánate el sueldo. Jurjas. Jurjar. Jurjas. Vale. Y se queda mirando como... Recuerdo que no sé teleportarme hasta allí. No, no, me tenéis que llevar hasta allí. Habéis comprado un mago que no sé teleportarse a Welford, que es la segunda ciudad más... ¿Podemos transmitirle el conocimiento de los círculos que conocemos? ¿Me dais unos dibujos? Y lo apañamos en un rato. No, no, no podemos darle ese círculo. No podemos darle ese círculo. No podemos darle acceso a círculos. Ah, bueno, claro, depende del círculo. ¡No! Ojo, ojo. Depende del círculo, hermano. Hay círculos que sí y círculos que no. Oh, sí. Yo la última vez recuerdo uno que iba directamente al baño del consejo de Baselheim. ¡Uh! Me hicieron olvidar el círculo entero. Al culo sí. Interesante. Como no está Rubén, hoy soy yo. Sí. La niña es mayor de edad y eso no es vino. No. Bueno. ¿Nos vamos entonces para allá? Sí. Vamos. Yo en algún momento me gustaría buscar a alguien que me pudiera enseñar teleport. ¿Ah, sí? ¿Lo tienes como jodido? ¿Te gustaría aprender hechizos nuevos? Qué putada, ¿no? Creo que lo dije como el mes pasado. Qué guay, ¿verdad? Toma. Toma este libro turbocodificado. A lo mejor te lo aprendes él. A ver. A ver. Si tienes un amigo que te pudiera enseñar... Si tenías un alchimago prácticamente que estuviera dispuesto a enseñarte ese hechizo. No soy muy fácil a la hora de hacer amigos. ¿Conoces a algún alchimago aquí en el liceo? ¿Puede? Pues como no le preguntes a ellos, ¿por qué no van a querer enseñarle a nadie hechizos así por las buenas? Sí, era más hablar así en alto. Estaba seguro de que tú no lo tenías. No, la verdad es que no. Si no lo... Lo has comentado hace... Claro, por eso digo, pero no lo sé. Os habéis pasado por la torre más de una vez. Os he visto más de una vez allí haciendo el tonto. Igual conocéis a alguien que esté disponible a hacerlo. Al final siempre depende de un poder superior. Los dioses. Silfondias. Ah. Uh, Silfondias. Hace días que no se le ve ya. ¿Hace días que no se le ve? ¿Se nos ha perdido Silfondias también? No sé, se metió en su laboratorio y no vuelve a salir. A ver, sabemos. Está con... Es verdad, está con su novio. Sí, exactamente. Está con el novio. No sé, parecía muy alterado. Dijo que nadie entrase en su habitación durante las próximas semanas y ya está. Sí, man. Está bien. Está con el novio. Fan de Silfondias. Está con el novio. No, no sé, parecía preocupado de verdad, pero bueno. Voy a enviarle un sending a Silfondias. Silfondias, colega. ¿Qué tal el noviete? Nos dicen que estás preocupado y que no se te ve. Espero que sea por follar un montón. Chaito. ¿No tienes respuesta? Dios mío, no tengo respuesta. Eso solamente es que ha muerto. Oh, habrá una pequeña posibilidad de que esté en otro plano. Ha muerto, pobre Silfondias. Bueno, seguro que murió haciendo lo que le hacía feliz. Pajas. Me caes bien como grupo. Según lo que leímos de su libro de Smoot con su ex, algo más, seguramente. Picante. ¿Por qué estamos comentando esto delante de este hombre? Porque estamos echando a que alguien diga, voy a abrir un portal a hueso. Me voy a entrar de todo vuestro atrapos sucios, de todas formas. Estamos cambiando Silvia Werron. Nosotros no podemos ir. Es Val el que nos lleva a huesos normalmente, ¿no? Sí. ¿Es Val? Nadie más tiene el círculo de teletransporte. No lo hace Fragua. No, lo hago yo. Val no lo hace, ¿no? No, Val hace teletransporte, que es una cosa. Claro, claro. Es verdad. Sabré yo. Que sí, que nos vamos. Ya está, Chum, ya nos hemos ido. Después de 10 minutos haciendo Chum en el suelo, murmurando, termina el hechizo. Aparecéis en la casa del mar grave. O sea, como, uf, ¿dónde queda? Y veis a Tolarius aparecer arriba como... Perdón. Un aviso. Sí. Es la casa del literal regente de esta ciudad. Le hemos tapado los ojos a Hurján. Ya te gustaría. Ignóranos, Tolarius. Lo siento. Lo intento normalmente, pero hoy lo ponéis un poco difícil. Lo siento. Acabamos de llegar, Tolarius. ¿Qué te hemos hecho ya, tío? No hemos hecho nada. Estás viendo al señor que se está riendo que tienes ahí con los ojos tapados, ¿verdad? Estabas los ojos tapados. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y has dicho mi nombre así en voz alta. ¿Por qué has comillas para...? Mira, Royce. ¿Qué tal Westroom? ¿Todo bien en Westroom? ¿Qué opinas, Royce, vindo de la cárcel? En contra, en general, a favor de casos particulares. ¿Te gustaría ingresar? No, no, no. ¿Por un tiempo indefinido? Es que nos vamos, que nos estamos yendo ya. ¡Hasta luego! Muchas gracias. Bye. Me vamos a llevar a furjar a nuestra casa. Salís de Westroom. Veis, mientras estáis abandonando la ciudad, la majestuosa estatua de un mono. Bueno, con tres brazos. Que está en el centro de la plaza del pueblo donde... ¿Veis ahora cómo han colgado varias cuerdas de puestos de tiendas para alrededor? Y parece que la están útiles. Han decidido que ya que se queda ahí y nadie es capaz de moverla prácticamente. Que no hay problema, que esto se aprovecha, se aprovecha todo aquí. Acabarán haciendo el festival del mono, ya verás. ¿Veis también un par de palomas que se posan ahora tranquilamente en la estatua? En lo que viene a ser la mayor vergüenza posible para un monstruo derrotado en Daños andragos, que es convertirse en el sitio donde cagan las palomas, supongo. Mira esa de ahí, qué bonita es. Mira qué blanca es. No. ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Esa paloma en concreto se tropieza y se cae cuando iba montada en la bicicleta. Y es una cosa que no tenéis muy claro por qué ha sucedido. El grupo sale de la ciudad tranquilamente con guardias haciendo saludo marcial cuando os ven porque seguís manteniendo la reputación de héroes de West Room, aunque sospechan y podéis estar implicados de alguna manera en la estatua del mono por múltiples razones las cuales... De nada por añadir más cosas a su cultura. Sí, por supuesto. ¿Ves? Expandiendo cultura aquí y se enfada, de verdad. Y salís de West Room al turístico de la ciudad. Las leyendas que se cuentan. Son importantes las leyendas. Sí, sí, sí. Las historias son importantes. Claro. En este punto estáis saliendo de West Room y estáis avanzando hasta... hasta a vuestra mansión en las afueras de West Room. Un viejo lugar en el cual todavía evidentemente no hay mucho porque literalmente os habéis teleportado aquí mientras que habéis mandado a una cuadrilla desde Emon hasta venir hasta aquí. Los goblins no están viajando por medios mágicos, pero sabéis que los goblins son criaturas rápidas y podrán llegar aquí pronto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hemos que...? Pero a mí no me preguntes. ¿Cuál es el problema? Escucho una cosa. Quiero decir, primero de todo, hay agua en mi teclado. Segundo de todo... Gracias por la información. Apreciemos el input. Sí, el input del agua en el teclado. Wow. ¿Cómo? ¿Por qué hay unos goblins yendo a nuestra casa? Como cuadrilla de... Nuestro grupo de albañiles. Para la reforma de la casa. Ajá. Y para poner los muebles, ¿no? Eso... También hay carpinteros para preparar los muebles. Estos goblins vienen preparados para todo. Tienen una tienda muy maja. ¿Algún problema con los goblins? Creo, no lo sé. No, no. ¿Algún tipo de prejuicio? ¿Alguna idea preconcebida respecto a los profesionales que pueden resultar estos goblins? No, es una cosa que no tenía noticia y me sorprende, pero nada más. Sí, es como lo del señor este. Sí. Que por supuesto que le hemos quitado la venda de los ojos cuando ya ha salido de... ¡Qué venda! ¡Eran las manos de Alana! ¿Eran las manos de Alana? No, era una venda. ¡Oh, pues parecía en manos! ¡Bien! ¿Qué? Se quita la venda. ¡Oh! Antes de vosotros tenéis vuestra mansión. Está vieja fortaleza olvidada, dejada fuera de... No está en mal estado, pero está descuidada. Veis que los jardines están todavía sin cuidar. Hay una extensión enorme de terreno que podría ser convertible en campos de múltiples tipos. Podríais tener aquí trabajando a 30 personas fácilmente sin problema para cuidar solamente los jardines. En su lugar tenéis un grupo de goblins que habéis contratado para hacer reformas y un mago que os mira como diciendo... ¡Oh! Con ese riachulé por medio... Seguro que hay buenas humedades en la planta de abajo. ¿Qué te pasa con esas humedades? ¿Se alimenta de la humedad? No. Intento recordar si hay algún conjuro en concreto que se beneficie especialmente de humedades. ¿Qué haces? Haz una tirada de arcana. ¿Qué hace bolita? ¿Qué hace bolita? Moverse muchísimo. Para un poco, bolita. Haga lo que él quiera. Rey, príncipe, majestad. 26. ¿Qué es lo que hubo? Se viene. 26. Se viene el lores. No, la verdad es que no tienes ni puñetera idea. Joder. ¡Facto Particular Kings! No, no, es maravilloso. Debajo voy a poder cultivar los mejores hongos. Mi fungomancia va a estar lista dentro de poco. ¿Fungomancia? ¿Es un puto fungomante? ¿De qué va? ¿Pero vas a hacer... Chungomante. ¿Es un chungomante? ¿Qué habla este babo? ¿Que las setas y eso se pongan a bailar? No, eso sería si fuera bardo, pero soy mago. A lo que me dedico yo es a hacer pociones utilizándolas. Ah, vale. ¿Has dicho fungomante o funguamante? ¿Fungomante? ¿A quién? Sí. No. Ahora tú. No. Gracias. Ahora tú. Ok. Me quedo un poco más tranquilo. Te informo de que hay un canon nuevo en nuestra cabeza ahora mismo, Trujas. Bueno, Trujas. Bueno, esta es la mansión, ¿eh? Sí, vamos a llevarte a la zona que te dijimos que tenía un laguito. Un estanque dentro, ¿era? Espérate. Sí, sí, sí. Ah, mira, si no se has puesto el mapa. Espérate, ¿dónde está eso? Ve, ve, que soy yo aquí saleroso, generoso y de todo. Y todos los osos. O todos los osos, están todos ahí abajo. Contones de osos. Todo lleno de osos búhos. Sabrosos. Saludos a Gil Simón. Sí, claro. Un momento. ¿Cuál es el sótano? El que tiene más cemento. Sí, el de la derecha es el sótano, es la planta de abajo de todo. Ah, pues sería... Yo de ahí, te voy a haber cogido otro color. De acuerdo. Bajáis hasta ahí abajo, donde ve que hay una... Es un sitio donde literalmente el propio río fluye de forma natural. Está distribuido de forma que hay un pequeño canal que conduce el río por ahí. Que luego sale de... Aprovechan un afluente para tener ahí agua constantemente. Lo cual también nos permite tener agua potable de forma privada. Si la queréis aprovechar en cualquier otro lugar. ¿Esto qué es? ¿Es un ventanunco que va directamente a la otra habitación? Es simplemente un conducto en el suelo, para pasar del agua de un lado a otro. Ah. Dicho esto... Ok. Jorja dice... Aquí... Aquí en dos o tres semanas tengo preparadas pociones. ¿Pociones? Ha sido esto divertido. ¿Ah, sí? Ok, Jorja. Sí, puedo hacer... Soy fungomante. Sí, pero que... ¿Qué tipo de pociones? Oh, eso es súper divertido. No, no tengo ni idea. Ah, es aleatorio. No, depende de lo que cultive aquí. Ya veremos qué sale. Tiene buena pinta. Se me ha caído la tira de leds. Sí. Espero que estéis dispuestos a probar alguna de vez en cuando. Sí, claro que no. Hay algo que... Claro que es Royce. ¿Tiene una tira natural? Claro que es Royce. Oh, sí. O sea, estáis aquí todos... Ahora que Royce puede perfectamente consentir... ¿Estáis todos firmando un contrato vinculante por el cual Royce va a tener que tomarse mis pociones? Yo no he firmado nada. ¿Contrato verbal? No. Le preguntas a él cuando esté. Somos un rollo, lo sentimos mucho. Solo te digo que probablemente te diga que sí. No lo sé, la última vez que me... No sé, siento en mis agallas que... ¿En mis agallas? Que le va... A veces. ¿Quieres verlo? A veces. Me da un poco de esquites. ¿Seguro? Bastante. Está muy guay. Soy fungomante y hasta yo tengo mis límites. Es que eres súper maja, pero las agallas me dan asquite. ¿Tú te pierdes mi transformación en seguro de tiburón con coral en la cabeza? Eso suena mazo guapo en realidad, pero... ¿Puedes hacerla sin agallas? No mando sobre el aspecto que me sale, lo siento. No mando sobre mis agallas. Aparecen porque... Cosas de... Del conjuro. ¿Dónde creéis que me haya preparado? ¿Has intentado no tener agallas? Sí. ¿Eh? Es exactamente lo que he dicho. No, sí. Bueno. ¿Dónde queréis? ¿Dónde vais a querer el... Que lance los hechizos? El círculo de transporte. Es que no me acuerdo cuál era el otro. El... El... ¿Cómo se llama? El santuario o no. Lo de no poder... Meterse dentro. Ah, el santuario privado. Sí, el... El hechizo de Mordenkainen. Sí, sí, sí. ¿Dónde queréis que lance el... ¿Dónde queréis vuestro círculo a partir de ahora? Ah... Igual en... En algún sitio central para cuando lleguemos... O se lo demos a gente, no aparezcan en una habitación cualquier. El resto... ¿En la entrada? ¿En la entrada? En la... En la entrada... Debería ser un sitio al que no tenga acceso directo a nosotros. Y fácilmente defendible. Sí, yo estaba pensando justo ahí. En ese... Es que tiene forma de círculo. Sí, yo estaba pensando justo ahí también. Ok. Con que lo centre bien para que cuando mire... Va abajo desde arriba de toda la escalera quede bonito. Estéticamente... Satisfactura. O sea, lo que me estás diciendo es que lo coloque... Ahí abajo que es... Básicamente... Aquí. No. ¿Eh? Tiene que haber una planta en medio. No, eso baja hasta aquí abajo desde la... ¿En serio? Todo mal en este caso. ¿No es nada privado ese sótano? Mal. A ver, hay una escalera que sigue bajando. Pero lo puedo dejar en la planta... En la planta superior supongo que... Bueno, pues... Va a dejar en un sitio sin humedad. Eso ya se ha visto. Oís unas palabras arcanas que vienen de arriba. Baja. Pues ya estaría. Cierra la puerta de su habitación. Esto, jóvenes. Falta otro. He lanzado a los dos. He lanzado a los dos. ¿Tenía que lanzar un tercero? ¿No? Pues ya está. Ya. Disfruta de tus humedades. Y empiezas a ir como empiezan a salir... Está haciendo bailar a las setas. Es mi caso. ¿Qué dices? Al cabo de unos cinco minutos. Perdón, una cosa. ¿Puedo pedir mi habitación? Claro. ¿Algo? ¿Me puedo pedir la habitación del balcón que se ve el jardín? Desde ahí. Claro. ¿Cuál es? De la segunda planta, la de abajo a la izquierda. Ah. Si alguien la quiere, podemos... No hay problema, ¿eh? Nada. Vale. Eso es igual que no tengo. Voy a asumir que eso es la cortina. Pues esta hoy me la pido. ¿Veis como Alana rápidamente se la ha pedido? El resto tenéis que aceptar el hecho de que se la ha pedido antes. He pedido si le parecía bien a todo el mundo y me han dicho que sí. No, la regla de pedírsela automáticamente hace que sea tuya. Esto es así. Pero a nosotros no nos importa porque está muy bien para ella. Y en este punto, yo os digo, habéis visitado con anterioridad la casa tranquilamente, pero... Está ya, os digo, no tiene ahora mismo muebles en general. No hay nada. Y calcular que hasta que no vengan los goblins con los muebles... No vais a tener muebles en general, lo cual probablemente tarde una... Recuerden que el viaje a este mundo, un grupo de goblins con caravanas, con muebles y ramitas de banistería, probablemente tarde... Tengo una pequeña emergencia de banistería, chicos. Vuelvo en un rato, ¿vale? Ok. Ok. Hoy está siendo como un día de no jugar realmente. Es como que el universo está mandando como señales de... Hoy es un día que teníais que haber dicho que no al rol. Maybe. Nunca. Pero me suele poner de mejor humor, así que... Negacionista del rol. Negacionista del rol. El rol es plástico. El rol es plástico, ¿no ves? Dependemos fuego a un libro. Si le acerco un mechero aquí, ¿segú? Sí. I mean, no sería... O sea... No, prendáis fuego a los dados. Es un dado de rol. No lo hagáis. Son resina. Es tóxico. Si lo hacéis, por lo menos que sea al aire libre. Voy a deciros que si queréis roleplayar la escena de cuando llegan los goblins, no hay ningún problema a lo largo de estos días. Serena quería hacer algo y no lo ha hecho al final. Pero si te digo, ¿podemos hacer alguna cosa en medio? Lo que me digáis. Serena quería hacer algo. ¿Qué quería hacer yo? Y luego hacemos lo de Kamala. ¿Qué? Euclides. Ah, sí. Realmente no tenía intención de rolear eso. O sea, me da igual. Vale. Yo te comento, por si acaso, que Euclides solo está mentalmente agotado y va a estarse un par de semanas de baja. Tranquilamente. Va a estar descansando. ¿Le han subido el sueldo? ¿Le han subido el sueldo? ¿Cómo debe ser? Ahora cobra siete piezas de plata al día. Suficiente para comer, beber, tener una casa en alquiler y le da para comprarse al menos un juego al mes. Pagar las facturas del hospital. Sanidad pública. Sanidad pública, sí. Los clérigos están haciendo... Es lo que tiene la iglesia, siempre generosa. O sus dones. Fantasy Church. Pero este hombre tiene familia, tiene amigos. Aparte de mí, obviamente. De vez en cuando se han pasado compañeros del trabajo, pero intuyes que es una persona de las que vive para el trabajo. Y sus padres murieron hace unos años ya. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, Euclides! ¡Qué mal! Claro que le hacía falta Serena en su vida, está claro. Sí. En general está más receptivo desde el momento en que le has salvado la vida. Es como que está más receptivo a ser tu amigo. Es como, ok, quizá, quizá. Bueno, si eso es lo que hace falta para hacerse amiga de la gente, no pasa nada. Yo salgo con las navajas y lo que haga falta. Perdona, es que me acabo de imaginar a Serena yendo por el mundo en plan, te he salvado la vida, ¿qué quieres? ¿La recompensa? No, ser tu amiga. Sí, eso es un poco así. Excepto por la parte del dinero, cuando hay dinero de por medio también tiene el dinero. A ver, puedes ser mi amigo y puedes darme dinero. Como la vida es real. Serena yendo por el mundo cantando yo, quiero tener un millón de amigos y así más pasta poder cobrar. Perfecto. A ver, es una manera de ver cómo hacer contactos. ¿Y dinero? Pues nada. Vale, en este caso. Sí, le hago visitas de vez en cuando. ¿De acuerdo? Cuando vayamos para hacer cosas. Yo te digo, a lo largo de la semana, cada vez hay más rumores. Siendo Serena como eres, es como vas a oír un montón de cosas caminando solo por las calles. Cada vez hay más rumores de criaturas de pesadilla rondando el mar. Se hablan de relatos de criaturas. Tú has oído hablar de krakens. Y los relatos te recuerdan a krakens. Criaturas con largos tentáculos. Derrumban barcos. Devoran a la gente que está en ellos. Y empiezan a haber este tipo de rumores. Y cada vez están creciendo más. A lo largo de estos días crecen más los rumores. No sabes si las consecuencias reales son ciertas. Porque o es que los rumores se están haciendo cada vez más grandes. Combinados con el hecho de que los gigantes se pudieran atacar cualquier día de estos. O la situación en general en el mon es que la gente está cada vez más tensa. Y cada vez más dada a elucubrar sobre qué puede estar pasando o no. Podría preguntar. Es que no existe la marina en este mundo. No. En plan. Tendrán parte del ejército que... Sí, parte del ejército de Taldori viaja por mar. Pero la mayoría de los combates son en tierra. No hay combates marinos tal cual. No hay una piratería establecida tal cual en este mundo. Sí, pero estaban haciendo barcos, ¿no? También para el gobierno. Estaban haciendo barcos para transporte. Para transporte solo, ¿no? A ver, tienen capacidad pélica. Sí. Pero en general en este momento histórico de Exandria no existe la pólvora. No existen los cañones. Lo que tienen son ballestas y armas que cortan muy de cerca y arcos. Vale. Entonces esto viene a ser básicamente... No están preparados los barcos para tener una pelea real en el mar. No, de hecho, por lo poco que recuerdas, tienen la sensación de que si se cruzan con un barco de los gigantes, como los que han visto en algún momento de los gigantes de la escarcha, van a pasarlo mal. ¿Cómo no son esos barcos? ¿Tamaño gigante? Recuerdo... Eran de remos. Recuerdo dragones atados. Sí. Encadenados. Sí. Había un dragón encadenado. En el único barco gigante que habéis visto, tenía un dragón encadenado. A unas... Funcionaba a remos. Pero solo con el tamaño dirías que podría embestir a otro barco y destrozarlo en el proceso fácilmente. Podría, sin embargo, preguntar a soldados, a guardias, a gente que supuestamente recibiría información oficial. Vale. Vale. O quizá podría contactar directamente con la señora Taldorei a la que le hemos salvado el culo. Lo que tú prefieras. Tú decides. Bueno, supongo que podría intentar preguntar si podemos hablar, ella y yo, y quien quiera venir. ¿Tú dirás qué quieres decirle? ¿Pero estoy ya delante de ella? No, no, no. ¿Quieres mandarle un mensaje? No, no. Verla. Vale. Te diriges a la guardia. Si estoy en el mon, asumo que... ¿Ella también está en el mon? Probablemente sí. La capitana es la comandante de todo el ejército. Cuando estás delante de la puerta principal de los cuarteles militares de alto rango, de los propios oficiales del ejército, dos guardias te paran y dicen, disculpe señora, no puede pasar. Venía a preguntar por la señora... ¿Era Marían? Taldorei. Si no puedo entrar, ¿puede alguien mandarle el mensaje de que serena de 6 steps? ¿Querría hablar con ella? Uh, parece que hay una señal de reconocimiento de uno de ellos. La... La que salvó al guardia al otro. Sí, ahora mismo vamos a... Sí, he salvado a mucha gente, pero... Imagino que ese también. Entre ellos a Marían, Taldorei. Se va el otro día, se va el otro día, se va uno de los dos guardias, pero no se va el otro día. Se va uno de los dos guardias para... Para el interior, mientras el otro se queda y se queda preguntando... ¿Y es cierto que la casa esa estaba encantada? Tenía como algo maligno. Era bastante escalofriante. A uno de los otros le dejó inconsciente. Y de hecho sin habla durante varias horas. Tuvo que ser horrible. Y divertido. Pero yo estoy acostumbrada. Ok. Es que al cabo de un par de minutos de contar anécdotas con este guardia, viene el otro guardia de vuelta, acompañado de Marían. El otro guardia hace un saludo formal. Descansa de un momento. Deja de vigilar la puerta. Me quedo yo aquí un momento. El otro guardia hace un par de pasos. Tengo cinco minutos, Serena. Dime. Realmente solo quería preguntar un poco por los rumores que he estado oyendo sobre problemas para adentro. Ah, sí. Pero no querría tampoco hacer caso a... Porque ella que habla de tentáculos enormes devorando barcos. He escuchado eso demasiadas veces en mi vida. Pero se están extendiendo demasiado por todas partes y los estoy oyendo demasiado a menudo como para que sea simplemente un marinero borracho. Bueno, hemos visto, hemos mandado un pequeño barco a inspeccionar la zona y volver. Por eso se han extendido últimamente los rumores. Algunos de los guardias de los que iban a bordo no parece que no habéis... No, no parece saber tener la boca cerrada. Pero bueno. Bueno, tampoco... No lo sé, no parece propio de mis hombres, pero sí que hay un problema ahora mismo. Hay unas criaturas transparentes o semi-transparentes con tentáculos, una única boca enorme llena de dientes y sin un solo ojo en el centro. Parece que están... Han visto varias de esas criaturas. Semi-transparentes. Eso me suena de cuando estuvimos en el plano astral. Un poco. Has cortado dos con un hechizo. Ajá. ¿Y desde cuándo sabes que está pasando esto? No lo sabemos. Ha habido problemas desde hace un mes o algo con esto, pero... Yo había oído que los barcos corrían peligro por allí, pero no pensaba que fuese criaturas atacando. Literalmente. Me temo que no sabemos qué hacen, pero parece que por lo que intentan, primero intentan parar el barco. No sabemos con qué fin. Ponemos que cuando han terminado de hacer lo que sea con el barco, lo hunden o matan a sus tripulantes. ¿Ha venido a alguien más conmigo al final? ¿O estoy sola con ella? Yo supuesto que estás tú sola, porque no ha dicho nadie nada, pero si alguien quiere estar ahí, puede estar. Vale. A ver si quieres estar sola. Si has dicho algo, Clau, no me he enterado. Ahí se te ha ido muy bajito. Yo te puedo acompañar si quieres. Vale, vale. Simplemente por mirar a los demás en plan... Esto me suena. No sé. Si hay varias de esas criaturas ahí sueltas, esto puede ser un problema bastante gordo. ¿Has pensado en qué hacer, aparte de enviar a gente a investigar, Mariano? Es una de las cosas que estamos decidiendo. Tenemos por un lado ahora mismo un frente abierto con los gigantes y por el otro... Un problema para transportar a las tropas. Entiendo. Está siendo una situación bastante complicada. Estamos planteándonos... Bueno... ¿Está habiendo algún que otro... ...tratado para solucionar esto y... ...hemos... ...baja el volumen? Mira, mira a varios lados. Hemos conseguido algún que otro aliado en otro país que nos vaya a ayudar con el transporte. ¿Eso está bien? Vamos, va a mandar un emisario este... ...el día del baile debería estar allí también en la reunión. Vale. Creo que me interesa conocerle. Si no lo hago ya. Vale. Creo que... ...lo contaré con el resto del grupo. Esto... Es posible que ya hayamos visto... ...a estas criaturas y cómo se comportan. Pero ni idea de por qué están haciendo... ...lo que están haciendo ahora mismo en nuestro plano. Si... ...se acercan más de la cuenta me gustaría enterarme. ...ah... ...puedo intentar comentarlo con... ...ah... ...con algún clérigo de confianza en... ...en los templos y mandar un mensaje cuando sea posible. Sí, siempre me podéis avisar a mí o... ...o a la NAC que os podremos contestar. ...se hace falta. ... ...que me ocupo yo. Sí, eso es otra manera de hacerlo. ... ... ...de que había que pagar patadas en el culo a guardias. ... 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 ¡ ... Voy a tirárselo por mí. No vas mejor. Mientras tanto, en otro de los días, Val va a acompañar a Kamala y a quien quiera ir con ella hasta el helado norte-noreste de Taldore. Sí, vamos. Para el tema de la campana. Mientras Royce se queda fumando porros con Jurjas. En lo que es básicamente la manera de la energía de Royce. Jurja. Jurja. No. Si eso es así, es canon. No, es horrible. No sé, es horrible. Me odio a mí mismo, pero a la vez... ¿Cómo no? Tras un hechizo de teletransporte de Val aparecéis que os golpea una corriente helada en la cara. ¿Notáis de repente el frío extremo de estas temperaturas que no os hacéis una idea de lo que pudiera ser vosotros porque no habéis vivido nunca frío de ningún tipo, nieve hasta la altura de las rodillas prácticamente. ¿Qué ha sucedido a mí? ¿No? Jamás. Jamás de los jamáses. Lo que tengo ahí es plástico. Lo que tengo en el jardín es plástico. Y veis... A diferencia de la primera vez que estuvisteis aquí, ahora no hay destrucción. Veis casas prácticamente reconstruidas de madera simples que se extienden a lo largo de toda la superficie de la cordillera. Veis la reconstrucción de los templos, de los pequeños templos de meditación donde estos monjes, la mayoría de ellos aracocras, viven y rezan y se dedican cada día a un estado meditativo en el cual veis varios que en cuanto parecéis se levantan de forma violenta y al reconocerlos empiezan a bajar las las manos. Veis como de uno de los templos sale a paso impresionado Wison. Muchacha. ¡Ey, Makuo! Como nota voy con ellas, eh. Hola, Wison. ¿Habéis vuelto? ¡Ey! No me habíais... No llevo sin saber nada de vosotros una temporada larga. Sí. Sí, hemos estado ocupados. Como dos semanas, como mucho. Nos han pasado movidas. Lo último que supe es que ibais a intentar detener a esta criatura y... Y lo de vos. ¿Habéis recuperado la campana? ¿Quiénes son los mejores, Wison? ¿Quiénes son los mejores? Nosotros somos los mejores. Es que ha dormido ocho horas, tío. Te imaginas. Me encanta la energía de Alana cuando duerme. Kamala, ¿Vuestros amigos queréis tomar algo? Puedo ofreceros un té tranquilamente dentro. Claro. Te va a ser frío para... Yo... Estaría encantada. Me ha gustado. Entráis en una pequeña... Serena es la que cuando hace frío siguen tirantes. O sea, una adolescente inglesa. O asturiana. O asturiana. O sonique. O sonique. O sonique. O sonique. Te cremos mucho. A partir de ahora Serena tiene acento ligeramente gallego. Ligeramente gallego. Ligeramente gallego. No me hagáis. Lo mejor para encargarse de los Kraken. Tranquilo. Ser del muy al sur también te da competencia contra tentáculos. Esos son de... Y de Japón. No. Va empeorando. Esto va yendo en una dirección que cada vez es más peligrosa. Aquí hay un restaurante donde hacen sushi. Dos. Sí. Hacen dos sushis. Dos. Dos. Hacen dos sushis al día dos. Y asturin. Y ya está. Hemos acabado. Y de caballa. Hoy ya hemos hecho una caballa. Una caballa. Bien. Entres en este pequeño templo ceremonial en el cual veis que han colocado diversos ordenamientos de madera que han tallado recientemente. En lo que intuís que son un montón de estatuillas en la parte superior del templo. en lo que intuís que son monjes que han caído. Veis que hay una fila bastante larga de figuritas de madera con diversos rostros que recuerdan a distintos tipos de ave a lo largo de toda la parte superior. Y os ofrece un té. Un pequeño té con es fuerte para ser un té probablemente de los más fuertes que hayáis probado es picante y cuando bebéis os entra por la nariz también es como y enseguida empecéis a recobrar el calor en las extremidades empecéis a notar los dedos otra vez calientes al poco y dice entonces tenéis habéis conseguido recobrar las dos mitades ¿Quién tenía la campana? La mente Yo Una mitad Otra mitad Sacad las dos mitades de la campana y dice ¿Habéis pensado qué vais a hacer? Pues la verdad es que no pensábamos que estaría mejor en tus manos y en el resto de los monjes Es posible pero creo que a la vez no deberíamos quedarnos con las dos mitades peligroso si volviese una criatura atacar este sitio y quedársela a dos partes Lo que pasa es que el otro templo está caído todavía no lo hemos pasado por ahí no sé para alguien Quizá haya alguien que pueda ocuparse de crear un nuevo legado igual no tendría por qué ser un templo siempre ha sido siempre ha sido de personas protegiendo un artefacto Si se me permite eso suele salir regular pero quiero decir La otra solución que quieres es si todo oído cualquier cualquier opción que permitiese protegerse esto de forma permanente estaría bien Con todo el respeto hemos venido aquí precisamente buscando su ayuda y su consejo porque estas dos mitades de campana no son por lo menos no es legado de mi gente Un momento No sé Vale ¿Qué pasa hoy tío? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hoy es el día del anti rol Ayuda a ver a Mon Todas las movidas Fua qué día madre mía Perdón Perdón Vale Veníamos buscando su consejo Sí, sí Yo por lo menos no tengo mucha información ni mucho apego a estos objetos solo sé que en el caso de que caigan en malas manos puede ser increíblemente terrible para los habitantes de este mundo Probablemente Y obviamente queremos evitarlo En cualquier mano que quiera utilizarlo directamente es potencialmente peligroso Por eso siguen siendo dos mitades separadas Sí Lo que estoy diciendo es que el objeto en sí no puede ser destruido Lo cual es un problema Entonces la única solución es tenerlo escondido y sinceramente dejarlo en cualquier lugar enterrado acabaría Destino tiene planes para cosas tan importantes como esta Ya Ya Podemos cuidar una mitad de la campana como hemos hecho siempre Lo de todo ha sido ha estado intacta durante miles de años ¿Recordamos cómo se destruyó en primera instancia? Sí por Desearon que se destruyese creo Y se lió parda Se lió parda Se lió pardísima Realmente se lió mucho simplemente se partió por la mitad Pero fue el comienzo de la orden y cada mitad está separada desde entonces para que nadie pudiera acceder a ella Nadie contaba con que una criatura pudiera descubrir los secretos de los maestros de ambos templos y encontrar las dos partes Me interesaría que por lo menos una de ellas no estuviese en un templo en un sitio en el que no se pueda esperar nadie como por ejemplo no se me puede asegurarme al menos un tiempo de que nuestras manos va a estar bien pero no que cuando cuando nos podamos asentar me podría encargar personalmente de proteger la mitad es probablemente la opción más adecuada es una carga una carga de por vida ya he tenido muchas cargas y me he librado de ellas no me importa ahora con esto es más ligera en ese caso esta mitad te pertenece ahora maestra Kamala supongo maestra 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 hacer una cosa si me dejáis las mitades ¿qué quieres hacer? algo que se puede deshacer con facilidad o yo puedo deshacerlo con facilidad si me lo permitís pues se queda se le queda mirando a ti Kamala como preguntando es me fío me fío de él no creo que haga la mano deja la campana al lado de la otra mitad vale pues voy a usar Fabricate para alrededor de las de las dos mitades de campana de forma individual convertirlas en centros de mesa a balls o sea voy a añadir material para rellenar completar y que parezca un todo y parezcan dos balls centros de mesa dame un segundo ¿tienes material para eso? a mano ¿qué hay por ahí? estás en un sitio donde he descrito literalmente nieve y madera pues madera madera o piedra vale en piedra no hay en general hay rocas fuera hay nueva montaña pero me valen también vas a traer tres piedras las vas colocando al lado y le das forma de ¿qué exactamente? dependiendo del tamaño bol ensaladera centros de mesa hablamos de campana así o sea que es un centro de mesa gigante wow una maceta una maceta una maceta nunca más vale se convierte en una maceta muy son se queda mirando pudo deshacerlo pero es supuesto que si vienen buscando una campana no querrán robar macetas supongo que es un grado más de protección no diré que no a esto coge la maceta oye dicen que el mejor escondite es a plena vista ¿no? es verdad supongo que sí supongo que esto es una opción tendré que buscar alguna planta que poner en esta maceta ahora supongo bueno supongo que ha sido una nueva tradición de mantener siempre verde un bonsai en esta maceta me gusta esa idea creo que lo voy a implantar yo también cuando tenga que hacer yo esto hace así y se va afuera voy a tener que buscar ¿tenéis? ¿no tenéis estiércol por ahí? no da igual no 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 ha venido con nosotros a ver dios nada más llegar que tenemos una maceta no 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 es un poco no puede ser tiene que ser algo o algo no sé por lo menos eso eso no disuade solo ayuda a a convencerle serena serena si eres capaz de ver si aún se detecta magia en ellas si detecto magia vale dame un segundo que miro tengo que mirar el hechizo detectar magia detectar macetas 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 de qué grosor estamos hablando que has hecho las macetas son macetas macetas sí mismamente o se pueden macetar si son dependiendo de la forma que tenga puedo fabricar un large o 8 cubos de 5 pies vale o sea que lo que me estás diciendo es que has hecho una maceta o sea una maceta en la que podría caber perfectamente un naranjo perdón una cosa la maceta la han hecho con en plan ghost sabes o sea porque fragua no tiene mucho sentido artístico así que igual le has pedido ayuda sure ¿por qué no? nice I hate this I hate this day I hate this day vale por si acaso tendría que haber una distancia o sea tendría que haber más de 30 centímetros de grosor de piedra en todas direcciones respecto a la respecto a la campana para que no lo viera serena estamos hablando de esto por cada lado o sea estamos hablando de un macetón ¿vale? por si acaso esa maceta no es una maceta que está por encima no no si quieres hacer eso entonces entonces se lo haría uno al que se quede ahí en el sitio en el que se vaya a quedar y el nuestro no lo llevaría normal para luego hacerlo donde se vaya a quedar lo que te estoy diciendo es literalmente que no se está llevando un bonsai no no el plan ha pasado de ser un bonsai a ser tengo que plantar aquí literalmente un naranjo un cerezo un flor van a tener que trasplantar un árbol entero del bosque de abajo hasta aquí de nada se puede hacer en semillas no hace falta que lo lleven entero luego crecen interesante concepto ese no paro de pensar en Stardew Valley vale ahora es literalmente tienen allí lo que viene es una maceta de un metro para que os hagáis una idea ves que varios clérigos entre varios clérigos empiezan esto es una jardinera jardinera no una jardinerita una jardinera y se la llevan fuera y se la llevan para afuera para buscarle un sitio es lo que intuís que es una nueva forma de proteger la campana mediante ocultarla así al poco buison vuelve como la verdad es que bueno es un sistema como cualquier otro va a ser un poco discreto supongo que tendremos que plantar más árboles aquí para que no se sepa cuál es algo se os ocurrirá y además lo estáis dejando todo bastante bonito después de lo que pasó le vendrá bien un poquito más de vida va a costar que se recupere el lugar ahora que hemos pedido tanta gente pero supongo que que ahora que empezar a abrir las puertas para que venga más gente de fuera puede puede que a nadie le extrañe que hayáis plantado algo en honor a los difuntos eso es verdad también es verdad sobre la gente sobre la gente nueva puede que podemos buscar a gente que lo pueda interesar estar aquí y aprender un poco si encuentras a gente estará bien pero probablemente empecemos a mandar a miembros de la orden fuera ¿me vais a echarles? ¿por qué? ¿qué han hecho? no es mandarlos a peregrinar y que encuentren a gente dispuesta a unirse no es expulsar a gente no sé cómo funciona en tus templos es elitismo es como lo que hicieron conmigo de hecho es literalmente reclutar sí más o menos una persona me dijo esto está muy guay deberías relajarte un poco lo consideramos mejor que educar a niños desde pequeños a los niños hay que educarlos un poco sí pero no en da igual mira no voy a entrar en una guerra ética aquí ahora a mí me educaron en casa yo fui homeschool toda la vida yo soy autodidacta daba por hecho que era lo que se hacía educarlos sí es un poco extraño que no quiera educar a los niños no queremos mira da igual esta es una vida que no es para todo el mundo ¿vale? ah ser monje no supongo que no yo no me imagino haciendo esas cosas que hace con mala son mazos guapas por eso sí molaron un montón pero a ella sale también a mí no hace cuando hace ¡pam! y tumbó un dragón ¡buah! no es la energía no es la que has tirado a pie una vez le pegó un puñetazo un fantasma sí fue mazo guapo y otra vez y otra vez tumbó a tía Matt protocía Matt pero sí era un esqueleto daba mucho miedo pero estaba mazo guapo pero un esqueleto de tía Matt sí y le arranca el corazón a la peña y lo estruja entre sus manos sí nos ha salvado la vida con esas cosas si no estuviera ya con nosotros estaríamos muertos varias veces no ha sido por gusta ha sido por defendernos no lo hace no lo hace disfrutando en absoluto a mí más a él la ha salvado un montón de veces sí y le arrancó el corazón también era también metafórico en plan metafóricamente pero literalmente varias veces también si estuviera aquí Roy se estaría diciendo escasez yo creo que ha dejado pillar el concepto ¿cómo tiene el tema de los monjes lo de lo del celibato no verdad porque íbamos a tener celibato ¿quién quiere tener celibato? nadie no lo sé esa palabra existe por algo supongo sí pero no se aplica en nuestra orden por lo menos no ha habido ningún problema hay algunas ordens que sí que tiene eso pero de todas formas Kamala está haciendo un buen trabajo como protegiéndonos que ha tirado a Tiamat al suelo probablemente sí sea un nivel consideramos que a partir de cierto punto no ahora en serio Tiamat Kamala perdón mi mente está yendo a lugares sí sé que es bastante impresionante sí Tiamat impresionante pero pero lo que quería decir es que Kamala se ha ganado claramente el rango de maestra en la orden es probablemente la mejor guerrera que hayamos tenido ¿y qué tendréis? pudiera ser gracias maestro no es nada si no tiene a quien enseñar lo sé por eso quería por eso sugería lo de buscar a otra gente y enseñar a mí me gustaría enseñar a más gente le doy un pequeño quedazo le doy un pequeño quedazo a Kamala y le susurro algunos warforts podrían si quisieran warforts no era una cosa que se me había ocurrido en ningún momento me acaba de pasar ahora por la pero si ellos quieren podemos hablarles de estaría estaría bien gracias voy a fingir que no estoy oyendo esto pero bien si en el futuro tenéis alumnos que queráis que aprendan estaremos encantados de ir enseñándoles pero creo que lo mejor sería que os llevéis vuestra mitad de la campana ahora antes no me fío ya de tenerlas cerca ni siquiera aunque esté una oculta los dos nos encargamos de la otra problema buen viaje gracias mucha suerte hacen un gesto mientras os vais yendo ves que conforme estáis saliendo y os estáis despidiendo veis varias decenas de monjes que están en lo alto de las casas quietos como todos saludan a la vez en vuestra dirección y se quedan haciendo media reverencia mientras os vais y se quedan quietos hasta que termináis el hechizo y os vais en una señal de respeto y agradecimiento podemos cancelar el hechizo en el último segundo volver a hacerlo no el hechizo sale adelante podemos intentar hacerle hacerle reír como si fueran guardias del palacio de este hazte una tirada de carisma hazte una tirada de carisma hazte una tirada de carisma tengo un más uno por la la capa de la armadura es verdad vamos a hacer una tirada de carisma y tal cual tal cual nueve nueve tienes la sensación de que uno de los monjes tiembla un poco pero no sabes si es porque le cuesta mantener un poco el equilibrio o porque le ha hecho gracia bueno no tienes claro mira cuando estás concentrando en él y lo estás mirando cuando crees que casi lo tienes el hechizo termina y os vais de ahí ha sido muy gracioso Alana tengo que mejorar ahí y bueno alguna cosa más que queráis hacer lo digo porque viendo que la sesión está siendo como es igual igual es una sesión más corta si no te da más activo lo digo si no encaja no lo sé puede pasar hoy hay poca energía y a veces la vida sucede entonces lo que me digáis no se me ocurren más cosas que estén pendientes antes del baile ya te he dicho los planes de Serena en ese sentido yo creo que ya no me da no me da para hacer más cosas no sé hasta que no vuelva no podemos parar porque tenemos que estar aquí bueno y que tal vuestros días una puta mierda que tal el tuyo parece que hace bueno ¿no? gracias no literalmente estamos en una ola de frío con Antonio podemos a ver decorar nuestra casa a eso voy a voy a voy a sacar la carta que tenía guarda por emergencia han pasado ocho días desde que habéis estado medio crafteo por favor te lo ruego medio crafteo aunque sea que te quites todas las horas de esos diez días que no hay problema te he dado diez días de horas de trabajo las cuarenta y ocho por diez las cuatrocientas ochenta sí ¿qué? ¿qué? ¿cuál? porque a ver ¿qué? ¿qué? quítate 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 treinta quítate treinta de esas horas por eh eh por movidas de haber viajado ayudado a esta gente a viajar hasta aquí eh cosas diarias de tener que socializar y tener que hablar con gente y demás el tiempo el tiempo en el cual si en algún momento viajáis o no al plano del fuego que probablemente no y que sea ya después del baile eh pero te voy a decir que sure lo único que pasa es que vas a perder todas las cargas de Fabricate del simulacrum en este tiempo sí contaba con ello pero te puedo considerar cuatrocientas cincuenta horas de trabajo no te preocupes te hago te hago un cálculo mucho menor de esas horas porque también quiero pasar tiempo con Kamala y todo eso vale los Warfor vale coge doscientas horas pero no voy a dormir coge doscientas considerate considerate doscientas cuarenta horas de trabajo total no has comido no has dormido y no has parado de estar en en un taller con una criatura de moral cuestionable para mucha gente la moral cuestionable es sobre su existencia wow por eso es de moral no es que la pobre criatura tenga una moral cuestionable el monstruo de fragua no es el monstruo no es fragua en serio no es arturismo claro el monstruo es paraguas está de bolita sí tú estás muy encima ahora el screaming va de bolita hola bolita hola bolita parece que este es un martes en el cual suceden cosas problemas técnicos con Ben el pobre mon tiene cosas en su vida estamos todos con poca energía porque 2020 y 2021 nos están drenando pero os ofrecemos un gato pero os ofrecemos un gato y mira ahora bolita tira 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 pero siempre ¿sí? ¿cómo te llevas con bolita? cuéntanos eso Mario ¿cómo has tu relación con bolita? mi relación con bolita esto es importante no hay daños en dragos considerad la sesión por terminada aquí porque esto es así pero bolita es el tipo de gato que me olisquea dos minutos y luego me deja espacio personal completo y absoluto el resto de días o sea que pasa de ti no 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 luego se me acerca me olfatea de vez en cuando otra vez y luego se vuelve a ir como de ya sigues estando aquí sí es como y no entra al cuarto cuando estoy con Tony si estoy yo es como os dejo vuestro espacio cuando estés cuando estés ya sola ya vuelvo a entrar que este olor sigues siendo tú sí pero luego le flipa el olor de mi maleta que huele a callo a callo a callo a callo a callo por qué va a oler a callo 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 solo para que le huela al gato no fuera a sentirse apreciado esto es managers and dragons los martes los martes no se respetan realmente hace ya mucho que se perdieron la tradición de los martes ahora ya esto ya esto es un despiporre aquí dando el callo no vale vale os voy a comentar a los tres que estáis aquí porque que es realmente daño de sandragor sino un juego en el cual pasados ocho días de 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 la vida de vosotros haciendo actividades reforzando lo que ya sabéis yendo a visitar a gente hablando descansando que lo necesitáis y nerviosos por el baile oís un ruido muy raro que proviene de fuera de 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 la casa en en Westworld estos días habéis estado con la casa de Serena ahí ay perdona yo quiero yo quiero yo sé que quiero hacer una cosa cuando acabe si quieres esta escena te digo lo que quiero haber hecho estos ocho días también ok vale perfecto no es problema luego ahora o luego a dímelo ahora vale yo quiero yo quiero arremangarme e irme al jardín y poner el jardín a tope de guay limpiar las las todo lo que esté seco muerto tocar las cosas para que vuelvan a crecer no lo quiero hacer un jardín recortado y bonito y cuadrado y perfecto porque eso no es mi rollo pero quiero que sea un poco salvaje un poco que crezcan las cosas donde quieran pero de acuerdo bien limpia pero lo arreglas quieres que esté bien por decirlo de alguna forma un bosque pequeñito exacto con sus animalitos exactamente que pueda que pueda florecer a partir de ahí sí yo quiero ayudarla porque quiero que me enseñe cosas de jardinería de cuidar plantas en general porque por lo visto ahora vamos a crear una tradición pues vamos a vamos a coger la maceta esa y la vamos a poner en un sitio así como central ¿vale? rodeada en el árbol que sea pues un naranjo o lo que queráis que sea y alrededor pues plantas para disimular la maceta y que tengan sus pues lo voy a enseñando todo pues la temporada ahora estamos en tal pues es temporada de no sé qué y bla ves como mientras estáis haciendo esto llega corriendo Júrjas ¡Ey! ¡Ey Júrjas! ¡Ey! He visto desde ahí abajo lo que estáis haciendo ¿sí? queda así y empieza a sacar un montón de fertilizante ¡Esto! ¡Maravilla para el crecimiento! Ok, ok literalmente toco cosas y ocurre también pero acepto no, no, no pero hace así coge un poco parece que ves que tiene lo que parece ser trozos también de hongos triturados y parece que ha hecho algún tipo de compost con esto lo pone debajo de una de las plantas y ves como la planta hace así y empieza a crecer bastante más rápido es como esto esto crea árboles en un par de semanas árboles grandes ¡Oh, guau! ¿Interesante? Interesante igual es un poco igual es un poco antinatural ¿sabes? por un lado pero por el otro es la re hostia quiero decir ¿esto es magia o es o son o es magia? es fungomancia es fungomancia 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 ¿qué opina Melora de la fungomancia? voy a hacer un un comión con mi diosa para ver ¿qué opina de la fungomancia? Melora ¿y esta mierda qué? sopla un viento ligeramente notas que es ligeramente desaprobador pero no mal es rollo mmm estos jóvenes podríamos hacerlo mejor podríamos hacerlo sin necesidad de un mago es lo que exactamente es exactamente lo que le he dicho yo tía cool está hablando con su su jefa no no es que desapruebe los efectos es que solo te desaprueba a ti me suele pasar supongo no te desapruebo es que no te conozco ¿sabes? tendremos que ya ya hago un té de hongos increíble me tenías en la primera parte en la primera parte me tenías has tenido que decir la segunda las segundas partes nunca fueron buenas eso es cierto pero a la vez era la vez no te digo que algún día no me pase por tu sótano húmedo y lleno de moho para que me des un té de hongos ya yo igual igual algún día me paso por probar pero tampoco hace falta tengo compañía ahí abajo está bastante bien ¿cómo que compañía? compañía ¿qué compañía? os los presento si queréis vamos a ir a ver la compañía como nos hayas metido polizones en casa Jurghas te enteras no, no, no no he metido ningún polizonte nacieron aquí abre la puerta y veis lo que parecen ser varios champiñones que se giran en vuestra dirección ves que tienen ligeras caras criados y criados aquí en este suelo y ves que el suelo ya no es de piedra sino que esta sala está cubierta de arena y compost entera de tierra y huele muy fuerte huele muy fuerte a cerrado de humedad y y veis que tiene hongos por todos lados pero hay como dos o tres que parecen tener cabeza y tal y es como son maravillosos no tengo claro que esto estuviera en el contrato Jurghas no, a ver yo me he quedado el contrato o sea, os rebajé la mitad porque me podía quedar este sitio que tenía humedad es verdad sí no está específicamente que hicieses champiñones ¿se entiendes? tampoco estaba tampoco no estaba en el o sea, tampoco había una cláusula que dijese no puedes hacerlos es cierto nos aseguraremos de ponerlo a partir de ahora en todos los contratos que hagamos deberíais hacer lo más común que pensáis eso empiezo a darme cuenta si es curioso os va a encantar exactamente ¿para qué es esto? o sea ¿por qué hacéis esto? ¿para qué sirven? para esto son personas Camada las personas no sirven las personas son no son personas ah, no son personas es que me confundo porque últimamente tenemos muchas movidas con que es una persona que no no, no, no la verdad es que no quiero esto es el mismo sentido en que no tenéis a veces mascotas que son perros o gatos suele salir mal ¿tienes de mascotas champiñones? sí ¿cómo se llama? ¿o qué? no lo sé no le pongo nombres son champiñones ¿pero son mascotas o son...? ¿eh? vale pues este se va a llamar Shitaque y este otro se va a llamar Portobelo justo estaba pensando en los Portobelo nombre es un poco raro supongo son rarísimos bueno es así un poco marroncito sí no, eso es le quita de encima un poco de estércol ya está como nuevo Shitaque y Portobelo ahí están los dos se cambian ese que mira que llamas se mueve ese tiene cara de taupe es así como es que parece así como blanco y rojo tiene manchita se va sí pero veis he terminado la primera poción luego haces pociones con ellos no con los que no son mascotas haces mascotas tú haces no te voy a preguntar nada lo que haces tú no te voy a contar mis secretos de fungomancia eres malo espera ¿tienes una poción? sí hay que beberse esta poción alguien puede bebérsela ¿me puedo beber esta poción? ¿podemos identificarla primero? no no es una es una mierda esta es de magia de Mario de como las judías nos está poniendo vale vale adelante a ver me voy a tomar esa poción tira un dado de 100 me voy a alejar por favor tira un dado de 100 yep famosas últimas palabras me alejo me llevo un bragua conmigo pero 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 si pasa algo un cuatro un cuatro un cuatro por si acaso haces así y notas como tus sentidos se empiezan a expandir y empiezas y empiezas a ver cosas extrañas a tu alrededor flotando y veis lo demás los otros veis como como las pupilas de de ananas se dilatan completamente y dirías que estás viendo perfectamente el plano el plano el plano el plano si entero completamente estás ahora mismo a mitad de dos planos viéndolo estas han salido buenas ok que tal el viaje esto yo lo sé hacer si eh esto lo veo todo como que lo ves todo se le cargaba que ves que pasa puedo 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 ver los sonidos y noto noto eso es eso es puedo saborear los colores que mala o no vale ya sé qué tipo de set has usado vale la apunto poción de sinestesia perfecto poción de sinestesia paciente en trámite tostadora ¿quién está llamando tostadora mi fragua? parece de repente Serena en el sátano ¿cómo? me parece la jefa saco saco la navaja Serena Serena quédate quieta quédate ahí porque tienes alrededor todo tengo que ves que tiene las pupilas increíblemente dilatadas ¿quién? oh 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 no me he dado cuenta de que estaba acariciando a mi gato al revés es contagioso culo de gato culo de gato es que es que es que es que es que es que es muy bonita y me distraído como veis le da igual me acariciad me da lo mismo es un ambigato que para que para atrás hola periquita ya está ya está bueno ¿qué qué ha pasado? ¿qué me perdió? estaba haciendo cosas de barro me ha dado una poción a Alana una poción de y ahora Alana ay digo Serena 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 estos son portobelo portobelo y shiitake mira son personas ves unos champiñones que se mueven con caras os dije se van a mover para allá iban a bailar ¿saben bailar? jurjas ¿saben bailar? jurjas ¿a qué saben bailar? son champiñones claro que no bueno pero un champiñón puede saber bailar hay mucha gente que puede saber bailar un maletín lo abre si quieres pues hombre saca un sombrerito de copa así y un bastoncito se lo da uno de los champiñones zapatillas de ballet zapatillas de ballet zapatillas de ballet para el otro bien dame un par dame saco la flauta van a tardar un tiempo tienen dos días darles margen son bebés tenía un bastón y un sombrero guardado de los anteriores es lo que te pregunto frago de todo esto eres un mago bastante soso le diste ropa a tu no clon copia que no es una persona tú eres de esos vale vale sí este es de los que se clona a sí mismo y deja al clon trabajando he visto unos cuantos de eso en la mira a mí me dejaron el otro día no sé quedan unas fotocopias entendí la mitad y casi que mejor que no lo termine de entender es un conjuro oh sí 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 y estos son son piñones yo no les pongo sombreritos y bastones a mis conjuros eres un poco soso mira 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 Kamala no soy no pero eres muy majo no 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 eres sos no eres sos cojo el sombrerito de Portobelo y se lo cojo a Fragua conversaciones muy interesantes contigo Fragua haz una natural de atletismo contra Portobelo y te va a costar superarla he sacado un 1 natural para un total de 8 has sacado un 14 menos 4 10 te gana haz así Portobelo no suelta este campiñón se me está resistiendo Portobelo se resiste y se escapa con el sombrerito me temo me temo que Portobelo se ha quedado su sombrero y ahora es suyo y ha sido derrotada Alana sacerdotisa elegida de 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 Melora ha sido vencida por un champiñón con sombrero y bastón Alana espera ¿sabes como te puedes hacer amiga del champiñón? ¿cómo? le hacemos una casita diminuita voy al jardín y empiezo no, eso va a traer a los gnomos y empiezo a erijo un árbol que esté seco ¿vale? y eso hemos creado y empiezo a usar mis poderes ¿qué le digo? para hacer una casita de alarma no sé ¿quieres tirar de Iván Intervention? sí sí y Melora Dios hace un barrio entero tía como te salga y Melora apareciendo pero así mira Melora apareciendo en plan como suceda esto comparte tía ¿no? me bajo me bajo aquí la campaña espera este ha sacado un cero o sea que no va a volver a sacar otro cero o sí o sí uy no 86 no pero hace intentar Melora necesito que me ayudes a hacer una casita en este árbol en este tronco hueco para uno de los champiñones con sombrero que no quiere ser mi amigo por favor en ese momento ves como el árbol hace puedo puedo susurrar haciéndome pasar por Melora me quedo un poco atrás mientras que está haciendo como que en plan habla está como rechando perdón no puedo volver a usarlo en una semana ¿vale? no, no puedes usarlo diariamente hasta que sea un éxito a menos que sea un éxito entonces no lo puedes usar a menos que sea un éxito es cierto vale, correcto puedes seguir utilizándolos al miedo venga ya que está está Alana rezando y eso quiero 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 susurrar haciéndome pasar por Melora desde unos pasitos más atrás en plan cortina necesitan cortina ¿qué es este? ¿qué es este? cortina serena serena cortinas cortinas claro si no tenemos cortinas le va a dar el sol y los hongos les gusta la oscuridad madre mía y su privacidad voy corriendo a la casa abro los cajones donde hay un mantel viejo supongo sí seguro lo rasgo por la mitad y voy corriendo otra vez al jardín yo estoy esperando el jardín para poner cortinas en el árbol en el tronco caído y roto le hago como una tienda de campaña en el hueco que deja el árbol caído ¿sabes? contra el suelo y ahí y cojo 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 una de mis tiras de cuero del pelo y la ¿sabes? como cuando la sujetan a un lado para que se abra como si fuera una puertecita claro claro espera espero hago una corona de flores y la pongo encima como si para decorar hazme una tirada de persuasión en ventaja le susurra a Kamala recuerdame que mañana memorice olvidar modificar memorizar olvidar Sí, recuérdame. Transformación en ventaja. Sí. Uy, casi distolvente. Catorce. Catorce. Los primeros días no, pero al cabo de un par de días, cuando miras por la ventana, ves lo que parece ser una pequeña colonia de setitas alrededor. ¿Intuyes? Ha tenido familia. ¿Intuyes que Sitake se ha mudado? ¿Portobelo? Probablemente no. Portobelo tiene demasiados resquemorios en general. ¡Guau! Sí, Sitake es el mejor champiñón. Portobelo actualmente. Portobelo está enfadado. Portobelo. Dicho esto, en otros días. Hacer un... ¿Cómo se llama? Un loft, aparte, con vistas al jardín. Si se pose encima un cuervo y es Rivenloft. A ver, a ver, si vienen cuervos a nuestro jardín, ya sabemos todos que el plan es alimentarles y darles cosas bonitas para tener nuestro propio ejército en el futuro. Correcto, estoy de acuerdo y estoy a tope con esa idea. Sí, a tope. Sí, me voy a tope. Aquí está. Bien, al cabo de unos días, veis, oís un estruendo en la entrada de vuestra mansión, de vuestros terrenos, y veis lo que parecen ser cinco carretas de... Lo que diríais que son tortugas bastante grandes, tirando de carromatos con un montón de goblins subidos por todos lados. Me habíais hecho lo de los goblins, pero no lo de las tortugas. Es que no lo sabíamos tampoco. Las tortugas. Sí, no vimos cómo se iban, solo les encargamos el trabajo. Vale. Sí, esta es muy nueva información. Empiezan a acercarse. ¿Y veis eso? ¿Habrá 30, 40 goblins? Vale, salimos a saludar y muchas gracias por venir. Espero que el viaje haya ido bien. Necesitáis agua para estas criaturas tan... ¿Grandes? ¿Qué son? ¿Tortugas? Ah, directamente se llaman tortugas. Vale, vale. Sí, son tortugas gigantes. Vale. ¿Qué necesitan? O sea, tendrán que descansar. Traed por aquí los carros. A ver, primero vamos a dejar esto por aquí. ¿Son tortugas de agua o de tierra? Sí, son tortugas de agua con este viaje que se han pegado. Tienen que ser... ¡Tortugas de tierra! Vale, vale. Esto tiene... Sí, tiene sentido. ¿Establos o algo? Espérate. No vemos ninguno. Establos de tortuga. Mario, le estoy preguntando a ti, pero si quieres quedarte en carcer, puedes usar la voz que tú quieras para hablar. Yo te apoyo, amor. No me lo tomé apoyado ahora mismo, pero vale. Ay, se me ha escapado un chorro. ¿Qué vas a decir un peor? ¿Sí, también? No, no, o sea, escupido, escupido de risa. Perfecto. Sin ningún morfeno ni nada ahí. Tú puedes hablar como quieras. Vale. Pues, pues, no sé. Pues, la entrada de la casa total, si todavía tenemos que apañar el jardín, no pasa nada porque se caguen ahí. Es abono, ¿no? Es abono, es abono, es abono. Son criaturas de la naturaleza y la madre de la naturaleza estaría feliz de tener criaturas como esas. Huele fatal. Además, no son tiburones. Las veces huelen fatal, yo aviso. Bueno, esto es todo el ciclo de la vida. No pasa nada. Este sitio es lo suficientemente grande como para que nos vayamos a la otra esquina y no nos demos ni cuenta. Ya vemos. Bueno. Bueno, hemos traído los muebles. Muchas gracias. Vamos a reformar todo esto. Venga. Gracias. A saco. ¿Qué necesitáis? Que desalojéis esto una semana. Podéis no tocar el sótano y ya está. Es que tenemos a una persona trabajando ahí. Seguramente este tío esté maldito de alguna manera. Vosotros... Seguro. Por un precio nos ocupamos también de esa parte. No, no. Si lo tenemos contratado. Somos un trabajador. Vosotros dejad que a vosotros cosa. Lo hemos maldito nosotros. Lo hemos maldito. No es la primera casa en la que veo eso, pero bueno. Sí, yo tampoco. Os vamos indicando dónde está cada cosa y eso. Ok, vamos. Te has marcado. Y veis como empiezan a salir más goblins todavía. Estaban la mayoría como sujetos por fuera. Empiezan a salir. ¿No sabes de dónde? Esto es Mad Max con goblins. De vez en cuando ves como algunos traen debajo del carromato. Otros salen de entre las ruedas. ¿Sabes, Bayana? Los... 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 ¿Cocos? Sí. Los que... Los que... Sí. ¿Cómo se llamaban? Es que yo cuando los veía siempre... Siempre se me venía a la mente los Puccini. ¡Oh, Puccini! ¡Puccini! Los Yaguas. Los Yaguas. Los Yaguas de Moana. Y es que... ¿Queréis alguna reforma? En concreto me dijo el... El tipo este de... Que parecía... Royce. No sé. No parecía muy... El de la barbita. Sí. Sí. Ojo. Este es un listo. Para lo que quiere. No me he enterado de eso. Cuidado. Vale. Ah, there you are. In love. There you are. There you are. Pues... Eso. Me dijo que quería hacer alguna reforma de algún lugar. En plan, cambiar cosas y tal. Hay que reformar alguna habitación. A ver, es una casa vieja. Probablemente tenga goteras, losas sueltas... Persianas que arreglar... Bueno, persianas... ¿Cómo se llaman? Las contraventanas estas seguramente estén. La mitad hechas. Polvo. Polvo. Postigos. Yo no sé, no soy arquitecta, Fragua, pero yo te creo. Yo necesitaría muebles ignífugos. ¿Qué? A mí eso no me lo incluyeron en el contrato. ¿Cómo? La muebles de buena calidad, no ignífugos. Eh, no hay problema. Si lo del taller de Fragua es una cosa que va a tener que ir aparte. Así que lo podemos arreglar en Westroom, Fragua, no te preocupes. Claro. Nos tenemos más cerca. Claro, si no puedo hacerlo yo también. Pero era por darles un poco de trabajo. Ya van a tener trabajo, tío. Ya tengo trabajo. La casa es muy grande, no te preocupes por eso. Preguntaban tanto. Me sabía mal dejarles... No, es que quizás Royce tenía alguna idea de alguna reforma concreta. No se dijo de reformar algún lugar en concreto, pero da igual. De momento, me hacéis el favor de darle un repaso al edificio entero, dejarlo en buen estado. Y si hay alguna cosa más concreta, pues los lo puede comentar él. Ok, pues vamos a reformar esto, chicos. Y empiezan a hacer todos hop, 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 hop. Y empiezan a girar todos y a moverse hacia ahí dentro. Como las cochinillas de bichos. Algunos de ellos agarran entre ellos tres o cuatro y empiezan a girar todas en círculo. Empiezan todos los goblins a girar en círculo. Y además todos tienen puesto un pañuelo en la cabeza. Todos los goblins tienen puesto un pañuelo en la cabeza. Llevan un fajo con martillos, cinceles y demás en un cinturón. ¿Cuánto Pocoyo habéis visto? ¿Cuánto Pocoyo habéis visto? No lo suficientemente, creo, para este referente. Luego os pasa una cosa de Pocoyo. De acuerdo. Y al día siguiente de esto, con Val comentándoos que ya tiene los trajes listos para el día del baile. Con todo preparado para la gran gala por la noche. Sí. Es donde vamos a dejar la sesión. Antes de terminar, le pido 12-20 horas antes de terminar una cosa, le pido los guantes a Kamala. Las vendas. ¿Las vendas? Y cuando lo termino... Dime. ¿No digo que vale? Sí, es una cosa. Y preparo una caja, hago una cajita, con un símbolo de una maceta y un naranjo. Joder, One Piece. Cerrada. Era una planta de mandarinas, pero... Y se la entregó a Kamala. Gracias, ¿qué es esto? ¿Lo abro? Y son las vendas que te describiré el próximo día. ¿Pero por qué me haces esto? Dracos, mala gente, Dracos, mala persona. ¿Cuántos regalos esta semana? ¿Tienes que ver Estrada? ¿Tienes que ver Estrada? Sí, te lo puedo describir ya y el cliffhanger que se lo quede Mario. Está bien. Sí, por fin. Empezamos la siguiente sesión con esto. Que sufra Claudio una semana. Yo hago caso al DM. Sí, sí, esto es 100%. La semana que viene empezamos con esto, mientras Vale está bajando a grito pelado, teniendo ya los trajes listos. Con los trajes así en plan... Dedas. Y ahí es donde lo vamos a dejar. Asumiendo que Mon está aquí, puede despedir la cosa, en plan cerrarla. Un sí, ¿vale? Sí. Ok, pues esto han sido los recios. La vida a veces sucede. La semana que viene va a ser ultra guay. Os lo vais a pasar muy bien con el este. Siempre que se pueda. La semana que viene, la sesión que viene... La siguiente sesión. La siguiente sesión que va a ser cuando se pueda, porque hay problemas técnicos, si hay dificultades, os iremos avisando. Seguidnos en Twitter para saber... Si no podemos hacer esto, pues igual hacemos otra cosa. Si, si no haremos otra cosa, pero yo os comento además que es el comienzo de la última parte de los recios. Es el último arco y empieza en esta parte. Y empieza el principio del fin, con todo lo que se implique. This is the end. Sigue. Basta, me pongo triste, cállate. My only friend, the end. Pues nos vemos... Los strikes, traco, los strikes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.